Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Muestra un asalto de película a estación de GLP en Los Mamelles, SDE. A la redacción de El Nuevo Diario le fue compartido un video en el que varios hombres portando armas de fuego, algunas de alto calibre, cometen un asalto, casi de película, a la una estación de expendio de gas licuado de petróleo, GLP, en la Avenida España, sector Los Mamelles, municipio Santo Domingo Este. El visual, de poco más de tres minutos, muestra como cinco hombres fuertemente armados se desmontan de forma aparatosa de una camioneta color gris, doble cabina, apuntando sus armamentos hacia los empleados de la planta de gas. Se ve cuando algunos de los asaltantes, que usaban pasamontaña para cubrirse el rostro, disparan sus armas sin que se pueda apreciar si llegaron a alcanzar o impactar a empleados o clientes de la estación de combustible. También se observa cómo los desconocidos toman algunas pertenencias, como un bolso y una caja, donde se presume habrían cargado el dinero robado. Un grupo de personas que observaba el acontecimiento en la acera de enfrente, corrió de manera despavorida del lugar. En los últimos segundos del video se observa, lo que al parecer es un empleado o seguridad de la gasera, con las manos atadas hacia atrás. Se aprecia que los asaltantes utilizan chalecos antibalas. Y además se observa que a uno de ellos se le cae un objeto que parece ser una granada. Mientras los cinco hombres realizaban el asalto, un sexto compañero permanecía al frente del volante de la referida camioneta. Según la fecha que muestra el video, el hecho ocurrió este pasado sábado 21 del cursante mes de mayo. Hijos de haitianos denuncian trabas para recuperar la ciudadanía dominicana. El nuevo diario, Santo Domingo, descendientes de haitianos denunciaron este lunes que las autoridades dominicanas están poniéndoles trabas administrativas que les dificultan la recuperación de la nacionalidad dominicana, de la que fueron despojados por medio de una sentencia en 2013. La plataforma dominican arroba s por derecho dxd afirmó que, debido a la implementación de políticas excluyentes que limitan el acceso a servicios públicos, en los últimos dos años se han estancado los pocos avances alcanzados con la implementación de la ley 169 a 14, promulgada hace ocho años. Esa ley permitió optar a la nacionalidad dominicana a miles de personas que fueron despojadas de la ciudadanía. Un año antes, en 2013, por medio de una polémica sentencia del Tribunal Constitucional, que decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos. Como muestra de las barreras administrativas, denunciaron el cierre del Departamento del Ministerio de Interior y Policía que daba seguimiento al proceso de registro especial, dejando en el limbo a 7.498 dominicanos de los que aplicaron al proceso de restitución de la nacionalidad. La activista Ana Belique dijo a EFE que esa es una de las oficinas públicas que no volvió a abrir después del cierre de la administración decretado al inicio de la pandemia. La documentación entregada por las autoridades dominicanas a este grupo se encuentra vencida y se les exige renovar como extranjeros, afirmó la citada plataforma. Además, aseguraron que la Junta Central Electoral, JCE, ente responsable del registro civil, continúa la práctica de inscribir a descendientes de haitianos en libros de extranjería, aunque cuenten con el derecho de obtener la nacionalidad dominicana. También, según los activistas, la JCE ha demandado en los tribunales a dominicanos, que ya cuentan con un registro de nacimiento correctamente sustentado. La polémica sentencia de 2013 se aplicó de forma retroactiva a los nacidos después de 1929, retirando la nacionalidad dominicana a decenas de miles de hijos de haitianos, muchos de los cuales se quedaron apátridas en ese momento. Las críticas internacionales suscitadas por la resolución llevaron a las autoridades dominicanas a elaborar la Ley 169 a 14 con la que ofrecieron la nacionalidad a una minoría de los afectados, los que ya tenían documentos de identidad dominicanos. Esa ley también estableció un plan de regularización para miles de descendientes de haitianos que, por estar indocumentados, no podían optar a la nacionalidad dominicana.